Llevan trabajando poquito tiempo, apenas dos años, pero lo están haciendo muy bien. Primero fueron los Bestpick Prime y a continuación los Zoom Pictor, ambos de super 35mm. Ahora se suben al carro del Full Frame, también con Zoom y a un precio de vértigo, que es muy muy competitivo. Les hablamos de los nuevos Zoom venidos de China, los Kata de DZO Field. Kata es la palabra china para designar a un mono, animal, rápido, inquieto y liviano y compacto como son estos Zoom, el 35-80mm y el 70-135mm. Rangos focales ambos muy cómodos para que a cualquier diopi le permita trabajar sin andar cambiando focales constantemente. Y es que el secreto de estos Zoom Full Frame no es otro que su diseño y fabricación en policarbonato y fibra de vidrio, que les permite no pasar de los 1,5kg de peso. Son de construcción para focal T2.9 de diafragma y un diámetro frontal de 80mm. Tiene un look muy natural y auténtico, con prácticamente cero respiración y un iris de 16 hojas, que produce un bokeh suave y redondo en la imagen. Además, estos Zoom trabajan en montura E o cambiando la montura en RF, EF y PL. En la parte trasera encontramos un filtro extraíble para manipular la imagen y personalizarla a nuestro gusto. Por todo lo anterior, estos curiosos Kata son perfectos para retransmisiones, filmmaker, drones, gimbal y documentales. No dejes pasar la oportunidad de probarlos. Ya sabes, aquí, en WeLab.